Hola amigos me gustaría mostrarles como quitar los tornillos de una volanta en este caso es de una Nissan Frontier esta trae una cubierta aquí metálica, bueno perdón, la volanta es esa que se ve ahí como con engranes es la que a mi me han dicho que algunos mecánicos le llaman volanta no se cual sea su nombre correcto, pero muchos le llaman así esta va cubierta con esta pieza metálica, aquí lleva un tornillo entonces nada más le retiramos el tornillo y ya sale esta pieza ya nos deja descubierta lo que es la volanta que vendría siendo esto y ahí se ve el tornillo, me parece que trae como 5 o 6 yo ya los he retirado todos, nada más puse el tornillo ahí como muestra para que se viera en donde van esta en el caso de que sea necesario retirarla me imagino que es porque el vehículo a que se lo van a retirar ha tenido algún problema ya sea en la transmisión o en el motor entonces para poderlo girar por la parte de enfrente en la polea donde va me parece que conecta hacia el cigüeñal del motor ahí es necesario girarle y al irle girando la volanta va dando vuelta entonces saldría un tornillo y ya quedaría ahí el hueco entonces le damos más vueltas hasta terminar de sacar todos los tornillos si no retiramos estos tornillos de aquí por más que quieran sacar el motor nunca lo van a sacar porque este va unido también hacia la transmisión entonces a mi me dijeron que así es la forma correcta yo no soy mecánico pero ahorita les muestro donde donde se le tiene que girar allá enfrente este motor se me desvieló como podrán ver entonces hay que retirar el motor esa es la polea que va hacia el cigüeñal y ahí trae un tornillo entonces le metemos aquí un dado o una matraca y ya le vamos girando al ir girando aquí va a ir girando la volanta y nos va a dar chance de sacar los tornillos ojalá y les sirva estos videos nada más son informativos sobre lo que yo he tenido que hacer para retirar algunas piezas de esta camioneta ojalá y les sirva gracias